¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. En el día de hoy les voy a estar enseñando cómo obtener la licencia de radioaficionados americana, estadounidense, sin necesidad de vivir en Estados Unidos, pueden estar viendo en cualquier país, sin visa, no necesitan una visa y tampoco necesitan la ciudadanía. Es un proceso muy simple y como vamos a ver ahora se necesitan prácticamente tres cosas. Vamos a empezar con lo primero. ¿Cuáles son los requisitos para poder obtener la licencia de radioaficionados estadounidense? Primero, saber inglés. Ojo con este punto porque como ya vamos a ver más adelante, cuando tengamos que hacer el examen puede que encontremos en español, pero el material para estudiar está en su mayoría en inglés. Está todo en inglés, aunque tal vez por ahí podemos utilizar traductores online para estudiarlos en español. Entonces, pero es mi recomendación saber inglés. Luego vamos a necesitar 15 dólares, que estos 15 dólares los necesitamos tener en una tarjeta de crédito. Y luego vamos a necesitar tener un domicilio en Estados Unidos. A ver, este punto es el más crítico. No necesito yo estar viviendo en Estados Unidos, pero puedo tener un conocido. No sé si tengo una tía, un amigo o alguien que me preste su domicilio para que allí me va a llegar una carta por el servicio postal de Estados Unidos. Es lo que vamos a necesitar y es esto lo más difícil tal vez de conseguir. Uno puede decir, mira, yo no tengo ningún contacto en Estados Unidos, no tengo tía, no tengo amigo, no tengo nada. Bueno, en ese caso no se preocupen porque pueden poner, pueden alquilar un buzón. Busquen en Google alquilar buzón en Estados Unidos y le van a salir mil ofertas de internet de Estados Unidos. Hay empresas que alquilan un buzón, a ustedes le dan una dirección, le dan una casilla de correo y la alquilan. Creo que cuesta 5 dólares y listo. Van a poner esa dirección al momento de registrarse en la FCC. Y eso nos lleva al segundo, al tercer punto, perdón, cuarto punto, perdón, que es registrar nuestros datos en la FCC y obtener un número FRN. Ya lo vamos a ver, eso es todo online, no tiene ninguna dificultad, es rapidísimo, es súper fácil. Y el último requisito, el quinto requisito, que es aprobar el examen, este, que puede ser presencial, si están en Estados Unidos o virtual. Perdón, presencial puede ser también que hay un grupo que se llama VEP, que son radioaficionados que tienen licencia americana, que dan, que toman los exámenes fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, yo, así lo rendí yo, yo estoy en Alemania y a mí me tomaron examen presencial. Unos radioaficionados aficionados alemanes, pero que forman parte de este grupo, que son como, digamos, instructores, veedores, que están facultados a tomar examen. Pero esto se está dejando mucho de lado por el tema de la pandemia, obvio, y en su defecto se ha ido todo a lo virtual. Así que pueden rendir de cualquier parte del mundo. Ya vamos a ver más adelante cuáles van a ser bien los requisitos. Pasamos a algo muy importante y lo vuelvo a aclarar, que no es requisito, es decir, no necesitan tener ciudadanía estadounidense, no necesitan recibir en Estados Unidos, no necesitan tener visa de Estados Unidos y tampoco se necesita tener una licencia de radioaficionado previo. Por ahí alguien puede decir, yo tengo la licencia argentina, este, yo, o alguien puede decir, perdón, no tengo ninguna licencia, necesito tener la licencia argentina o uruguaya o chilena o lo que fuese para rendir para la americana, no. No es necesario tener ninguna licencia de ningún otro país como requisito previo. Así que esto está muy fácil, hay que aprovecharlo y es simplemente un trámite muy, les vuelvo a decir, muy, muy fácil. Bien, vamos a hablar un poquitito de cuáles son los beneficios de obtener la licencia de radioaficionado estadounidense. Porque alguien me puede decir, mira, yo vivo en Argentina, yo vivo en Chile, ¿de qué me sirve tener una licencia de radioaficionado estadounidense? Bueno, primero, la más obvia, si uno piensa viajar a Estados Unidos, puede operar allá equipos con su licencia americana, puede llegar al aeropuerto con un handy con su equipo de HF y si le llegan a preguntar, vieron que los aeropuertos por ahí son un poco preguntones y sobre todo en Estados Unidos, directamente usted saca su licencia, sí, soy, acá está mi licencia de radioaficionado. Ah, bueno, miren, qué bien, perfecto, perfecto. Entonces, y por supuesto que mientras estemos en nuestra estadía en Estados Unidos, vamos a poder operar y hacer contactos como uno más. Así que ese es, por supuesto, el beneficio más importante. Luego, obtener ID de distintos servicios. Por ejemplo, hoy se está hablando, se está utilizando mucho el tema de Digital Voice y bueno, vamos a poder registrar en DMR, nos vamos poder registrar en QRZ, nos vamos a poder registrar en JSFusion. Bueno, todo, hay un montón de servicios que nos piden una licencia y tal vez nosotros no la tenemos, no la hemos querido hacer. Bueno, o es muy difícil de hacerla en nuestro país, con la licencia americana nos vamos a poder registrar. Luego, y algo que a mí me sirvió mucho y esto es muy importante, es súper interesante tener la licencia americana porque si uno vive en un tercer país, por ejemplo, yo soy argentino pero vivo en Alemania, yo hice así, yo primero tuve la licencia americana y la licencia americana ahora la voy a canjear por una alemana porque existen diversos convenios. Entonces, listo, yo no tengo que hacer el curso acá en alemán, que no lo domino a ese nivel. Entonces, a mí me sirve muchísimo. Lo mismo si tal vez estás en Finlandia, si estás en Noruega, si estás en, no sé, en un país donde uno está emigrado y no se maneja muy bien con el idioma, esto viene ideal. Y casi todos los países de la OTAN, todos los aliados de Estados Unidos tienen convenios con los radioaficionados, incluso Argentina. Así que hay que averiguarse, pero eso es un gran, gran beneficio que nos da el tener una licencia americana para luego cambiarla por otra. Luego, es muy fácil obtenerla. El examen es muy sencillo, no exigen echarle whisky, telegrafía y tampoco los conocimientos técnicos son muy elevados. Por ejemplo, algo que pasa acá en Alemania es que la parte técnica está en un nivel de una ingeniería. Te hacen hacer cálculos muy difíciles. Entonces, si alguien tiene ese impedimento, bueno, obtenerla es súper, súper fácil desde un punto de vista de conocimientos técnicos, hay que estudiar un poquitito y a nivel de que no exigen telegrafía. Luego, otro gran beneficio es que uno puede operar desde terceros países que aceptan la licencia de Estados Unidos. Por ejemplo, muy relacionado al punto anterior de canjearla, pero por ahí yo viajo a, no sé, a alguna isla y no puedo operar con mi licencia argentina, pero sí aceptan la americana. Entonces, bueno, voy a poder operar con mi licencia americana en un tercer país que tiene convenios con Estados Unidos cuando la licencia que uno tiene de su país no sirve en ese tercer país. Y bueno, luego también están los motivos laborales. Si uno quiere agregar algo al currículum o estudiantiles, si alguien quiere estudiar o agregar o saber, conocer más, es muy interesante obtenerla desde un punto de vista personal, más allá de que no la vaya a utilizar en el día a día para hacer contactos, sirve para agregar a un currículum. A mí me sirvió muchísimo. Yo estoy trabajando acá en Alemania en una empresa donde cuando dije que tenía licencia americana, dijeron, ah, sos radioaficionado, sí, acá está mi licencia americana, KN4-TU, perfecto, se fijaron, registaron, registaron. Así que bueno, sirve, sirve tenerlo. Luego, bueno, vamos, entremos de lleno a qué es lo que tenemos que hacer. Es muy sencillo, vuelvo a repetir, es muy fácil, es muy sencillo. Primero vamos a ese enlace, appsfcc.gov, donde lo que vamos a hacer es registrarnos, registrarnos como nuevo usuario. A ver, permite, yo tenía, bueno, vamos a, vamos a caer, acá estamos viendo en, en grande lo que vamos a hacer es registrarnos y, ahí dice en inglés, register and receive your FRN. Ponemos en registrarnos y acá es muy importante poner que somos individual y que, eh, que nuestro, nuestro contacto, eh, está dentro de, eh, de, de los Estados Unidos, ¿ok? Acá tenemos que, le ponemos que individuo y le ponemos que civil. Luego vamos poniendo continuar, etcétera, 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 etcétera. Va, es, 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 básicamente ir poniendo datos, nos van a preguntar al domicilio, nos van a preguntar nuestro correo electrónico, nombre, fecha de nacimiento, etcétera, ta, 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 muy, muy fácil. Y una vez que terminamos de hacer ese registro, vamos a llegar a una pantalla final donde nos va a decir, perfecto, este, tal día la FCC ha registrado su solicitud y se le ha asignado el siguiente número de registración FCC o, o el número se llama FRN, Fostrock Romeo November. Lo vamos a tener que anotar porque es muy importante. Este es el mío y listo. Ya con eso, con ese número y también nos va a generar un password, vamos, ya tenemos acceso a lo que es el ULS, que es el Universal Licensing System. Ahí están todas las licencias, no solo de radioaficionados, sino que vieron que muchas veces cuando uno compra un aparato le aparece que dice FCC. Bueno, ahí están registradas todas. Entonces ya vamos a estar registrados con esto en lo que sería la FCC, que la FCC es el organismo que se encarga de regular todas las comunicaciones en Estados Unidos. Listo, perfecto paso. Esa no es nuestra licencia, sino que es nuestro registro. Bien, segundo paso, obvio, hay que ponerse a estudiar. Para estudiar, les recomiendo esta página, por sobre todas las demás, hamstudy.org. Uno ingresa, está en inglés, como les decía, pero uno puede estudiar para Technician, que es la más básica, general y extra. Se puede comprar una aplicación, es bastante económica, creo que cuesta unos 10 dólares. Así que recomiendo estudiar desde acá. Es muy, muy, muy fácil. Nos dan tips, nos dan un montón de información, perdón, nos da un montón de cosas y vamos a poder, con lo que el material que nos da tranquilamente estudiando, vamos a poder aprobar. Y un tema muy importante es que se pueden rendir las tres categorías en la misma sesión y yo lo recomiendo, o por lo menos rendir Technician, técnico y general. Extra es un poquito más complicada, pero se puede hacer, yo lo hice así, rendir técnico y si apruebo, luego la persona le dice, ¿quieres rendir para general? Sí, y ya está. En la misma sesión aprovechamos y ya salimos con la segunda categoría que tiene muchas más bandas en HF. Technician, ahí te creo que está Technician, solamente tiene 80 metros, 10 metros en fonía y 6 metros BHF, UHF. Pero en general ya nos habilita un montón de bandas de HF, nos habilita 80, creo que 40, 20, bueno, 10, bueno, es mucho más amplia. Y extra ya es todas las bandas. Pero por lo menos aprovechar y hacerlos para estas dos, estas dos en la misma sesión se puede, es muy fácil, háganlo, es mi recomendación, si no después tienen que esperar a que haya otra sesión y volver a pagar los 15 dólares. Entonces no, no tiene sentido. Bien, tercer paso para rendir. Ya hemos estudiado, ya sabemos, tenemos los conocimientos, la prueba online nos ha dado que aprobamos siempre. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a buscar una sesión. Como les decía anteriormente, antes existían sesiones presenciales en otros países fuera de Estados Unidos, pero hoy en día con la pandemia lo mejor es hacerlo online. Hay muchísimas sesiones y lo que hacemos es directamente de la misma página de HamStudy, pinchamos en Find a Session y ahí vamos a ver todas las que hay. Fíjense, todas las que hay en junio. Hay por todos lados. Hay, bueno, acá podemos filtrar si la queremos remota, si la queremos con algún grupo un grupo de examinador en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Ahí directamente, cuando apretamos en una, nos va a decir cómo. Hay algunas que no tienen costo, la mayoría no tienen costo, otras sí tienen costos. Y, bueno, nos dicen qué es lo que vamos a necesitar para esa sesión. Prestar también atención, cada sesión es un poquito diferente. Por ejemplo, esta no nos pide dinero, pero nos piden que llevemos fotos. Esta creo que es una presencial. Igual es una presencial. Nos ofrecen hasta un test. El test es gratis. Bueno, hay distintos. Acá nos dicen que están los slots, que hay tres de diez. Entonces, ahí hay lugar disponible. Así que, bueno, eso es cuestión de buscar cuál es la que mejor nos convenga. Y una vez que estamos y llega el día, si bien cada sesión es muy particular, ustedes ya se van a poner en contacto con las personas, lo más probable es que sea a través de Meet, de Zoom, de Messenger, ellos les van a decir el sistema. Tenemos que estar con nuestros datos a mano, documento, el número de FRN y tenemos que saber la contraseña porque tal vez nos piden ingresar o nos piden que saquemos una constancia. Un domicilio. Tenemos que ser el domicilio de nuestro amigo que habíamos declarado o donde habíamos alquilado el buzón, tenerlo a mano porque nos lo van a pedir. Bueno, así que también hay que tener, por lo general, si abona ahí los 15 dólares, eso hay que tener la tarjeta a mano o haberla pagado anteriormente. Eso lo coordinan con la mesa examinadora. Y el método de rendir es que uno está enfrente de la computadora y le hacen las preguntas, le van a hacer ver que no tengan los apuntes a mano, que no haya otra ventana abierta en la PC, como en la universidad o en la escuela. Eso es el tema. Y una vez que rendimos, ¡perfecto! El resultado nos lo dan en el momento. Nos dicen, usted aprobó, perfecto, felicitaciones. Dentro de dos semanas, en la página de la FCC, ahí donde habíamos entrado en el módulo ULS, nos va a aparecer que nuestro FRN, nuestro número, tiene asignada la licencia TANTO. TANTO. Y listo. Desde ese momento, ya podemos, con esa constancia, ya podemos empezar a operar con nuestra licencia americana. Es muy fácil, muy rápido. Así que, bueno, si les ha gustado este video o si quieren hacer preguntas, no duden en dejarlas en los comentarios. Les ruego que se suscriban. Ya estamos muy cerca de llegar a los 5.000 suscriptores y quiero ver si el año que viene llego a los 10.000, entre todos. La verdad que somos una hermosa comunidad. Así que, bueno, vamos para adelante. Espero que les haya gustado este instructivo, este video. Es muy fácil, muy sencillo. Y, bueno, lo más difícil, bueno, es que hay que estudiar y hay que saber algo de inglés. Aunque, les repito, no es mandatorio. Se puede, usando traductores online, tranquilito, se puede estudiar, aprender y sacarse su licencia americana para disfrutarla. Bueno, aprovechar los beneficios que hay, que ya les muestre. Chicos, muchas gracias. Un abrazo. 73. Y, bueno, desde X, ya en cualquier momento, volvemos con más videos.